¿Por dónde pasa? Pasa primero por turismo, después por fiscalización de la provincia, pero lo que te da el permiso definitivo y lo que te da y los permisos válidos es el Ministerio de Turismo de la Nación. Si vos no estás habilitado por la Nación, ellos no pueden ejercer el poder dentro de Catamarca. Te puede habilitar, después viene la habilitación comercial, después vienen todas las habilitaciones que tienen que ser a este caso, las inscripciones de NAFID, el cuchículo que hay que tener para poder integrar una empresa, que te preguntan hasta la fecha de nacimiento de tu abuelita. Así que, digo en esto, es muy común, lo que pasa es que son exigentes para poder aprobar en el Ministerio de la Nación, ¿no es cierto?, todos los requisitos que hay que tener para estar con una empresa. No se olvide, y eso hago hincapié, que nosotros tenemos una dedicada función que es trasladar gente, gente que viene, paga para que vos seas trasladado y que vos tenés que reunir camionetas en buena condición, tenés que tener todo lo seguro, tenés que tener los colectivos habilitados, tenés que estar inscrito en CNRT, mirá lo que te estoy diciendo con lo que cuesta. Voy a decir, se anda lo mismo, pero vos fijate que en el caso en 20 años hay tres combis en Catamarca que tienen CNRT que vos podés hacer los servicios con eso. ¿Cómo se trabaja el tema de los... Bueno, a través de todo el tema de los paquetes? Mira, es algo que es una preocupación permanente que tenemos, sobre todo las agencias de viaje. El tema, yo no le echo muchas veces la culpa, yo creo que tiene que haber un control de parte, como digo, de fiscalización para ver de qué manera hay que hacer un sistema de que también, porque es muy difícil cortar el servicio, lo que no me parece correcto es que si vos envías un pasajero a la cuesta del portesuelo y le vas, ha estudiado, ha trabajado, de golpe, ¿no es cierto?, te hacen un servicio por 10 pesos menos o por 20 pesos menos, la gente siempre, la gente, esto es universal, siempre la gente ha tratado de buscar lo más económico, pero en la calidad del servicio nunca se va a comparar. Por eso es que no es que esté contra los serviceros, sino es que tiene que haber un orden, alguien que reglamente una ley, ¿no es cierto?, para que estos servicios, ¿no es cierto?, no los puedan, porque ¿por qué nacen todas las cosas estas ilegales? Y porque no hay costo, no hay un control. Y entonces ahí es donde está el problema. Porque es fácil instalarse, vos también te podés ir a instalar a Santiago, mientras no te digan nada, vos vos seguís vendiendo. Pero tiene que haber alguien que te esté controlando, ¿me entiendes?, y que a medida que vos reúnas las condiciones, te van a ir habilitando. Y si no, no te habilitan, eso es así de simple, ¿me entiendes? ¿Hubo varias denuncias? Mira, tenemos varias denuncias hechas, así que, bueno, lo que te quiero dejar en claro, que todas las empresas que se habilitan, mientras que yo no tengo nada contra empresas, porque el sol sale para todo, sería injusto de ponerme en contra por ponerla. Yo lo que quiero es que se reúna, y en este momento las empresas, las empresas, y sobre todo las catamarqueñas, aunque vos no creas, si te han sacado 300, 200, 100 chicos, 50 chicos, ilegalmente, también es algo para que todos, porque nosotros como Cámara tenemos la obligación de amparar a cualquier gremio, o asociación. En este caso, David ha presentado la denuncia ante la Cámara de Turismo, en la cual Jorge Carabuque, creo que es presidente de David, y de la agencia de viajes, y bueno, yo como presidente de la Cámara de Turismo, tengo que defender a las demás asociaciones, y por eso quiero que estén más o menos, todas, no más o menos, que tienen que estar bien dentro de la ley, todo. La Unión, ¿qué otras empresas son las que están? Mira, en este momento no me estoy acordando de la tercera vendedora, pero es una vendedora de conocimiento público, que está vendiendo todo lo que es el turismo religioso, ¿me entiendes? Y bueno, te voy a nombrar la última, Remis, haga turismo en Remis, viaje, ¿me entiendes? O sea, son folletos que te ponen, yo no sé, los hoteleros también, cómo permiten que tengan folletos, si no tienen, no hay un legajo, ahí tiene que decir agencia de viaje, ley 18436, legajo 5500, entonces, ya te estás espaldando. ¿Cuántas agencias que están permitidas? Y en Catamarca nosotros, es algo grave, si te lo empiezo a decir, empezamos a hablar de cosas, vamos a ir descubriendo, han cerrado cuatro agencias a nivel provincial, ¿entendés? Cerró una chica de los altos, cerró Rodotur, que es una empresaria bastante fuerte, que la señora, la señora, en este momento no me acuerdo el nombre, Lucía Llampa, ha cerrado una empresa de Santa María, en fin, vos te estás viendo que está complicado el tema, y si está complicado el tema, tenemos que luchar, si viene alguno a querernos sacarlo, y sobre todo que vengan de afuera, por ahí, bueno, admito que sean los de acá, pero aunque sean los de acá, tienen que estar dentro de la ley, y si no, nada. Y lo grave es que hay una vice-directora, digamos. Totalmente, eso es lo más grave, ¿no es cierto?, que esta chica, como vice-directora de un colegio privado, insiste a los demás docentes de otros colegios, aprovechando la amistad, ¿no es cierto?, todos se tengan que vender, firmar contratos de los chicos, ¿no es cierto?, para que viajen con un... y sobre todo que no esté habilitada, ¿no? ¿Eso está comprobado, digamos? Está comprobado, señor, totalmente, ya vamos a mostrar las pruebas, así que... O sea, pero el Instituto Vegano vendió... No vende, el Instituto Vegano no vende. ¿Esta empresa le vendió al Instituto Vegano y a otra...? No, no, ni le vendió ni nada, porque justo fueron por el Instituto y no hicieron ninguna tasa, porque la directora, la dueña, dijo, si no me muestras, yo ya vengo trabajando con empresas que hacen 5, 6, 8 años, que están totalmente habilitadas, no tengo ganas de probar con ninguna otra. Pero sí con otros colegios, pero sí se ve... Sí, con otros colegios. Gracias. Gracias.